Cuba podría convertirse en el país más pequeño del mundo en desarrollar su propia vacuna contra el coronavirus, aun cuando esta región se encuentra en medio de una crisis económica y un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos desde hace décadas. Tiene al menos dos vacunas en fase final de ensayos clínicos. Además, la región caribeña se encuentra entre las menos golpeadas por la pandemia y podría ser el primer país en el mundo en cubrir sus propias necesidades con inmunizante de desarrollo local. Cuba comenzó a administrar de forma masiva en La Habana como estudio de intervención el más avanzado de sus candidatos vacunales contra la COVID-19, Soberana 2, que a principios de mes inició la última fase de ensayos clínicos en la que se determinará su eficacia. El estudio que arrancó esta semana involucrará a 150.000 personas, casi la mitad del personal sanitario, y se desarrollará en paralelo a la etapa final de pruebas de Soberana 2, en la que participan 44.010 voluntarios también en la capital cubana. Se espera que en breve sea autorizado un estudio similar en la zona oriental de la isla, empleando el candidato vacunal Abdala, que también acaba de iniciar su última fase de ensayos clínicos. Tanto Soberana 2 como Abdala son vacunas de subunidad basadas en el sitio de unión al receptor RBD de la proteína S del virus. A pesar del alto porcentaje de la población involucrado en estos estudios, el presidente cubano Miguel Díaz Canel aclaró la víspera que no es una campaña de vacunación. Cuba, que acumula hasta la fecha 68.986 contagios y 405 fallecidos, atraviesa desde enero una tercera ola de contagios con 10 de sus 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud en fase epidémica y un promedio diario de entre 700 y 900 contagios. Además de Soberana 2 y Abdala, las instituciones científicas cubanas investigan otras tres fórmulas que se encuentran en fases intermedias de estudios.